Estamos aquí en representación de las marchas de la dignidad que vamos a venir a Madrid para el 22 para intentar derribar el sistema corrupto y de ladrones que tenemos en este país y bueno, pues prueba de ello aquí estamos un colectivo bastante importante de trabajadores y trabajadoras y bueno, qué deciros, que vamos a seguir luchando hasta echar abajo los cimientos del sistema fascista que tenemos y hoy es un gran día, el 23 de fe para conmemorar aquel famoso golpe que nos dieron y aunque algunos dicen que no triunfó triunfó y prueba de ello es que el rey sigue ahí que fue uno de los que dio el golpe ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se debe! ¡Luchar contra los seres! ¡Se puede! ¡Se debe! ¡Luchar contra los seres! ¡Se puede! ¡Se debe! ¡Luchar contra los seres! ¡Luchar contra los seres! ¡Se puede! ¡Que se juzguen los crímenes del franquismo! ¡Bien! ¡La movilización de la marea blanca! ¡Bien! ¡Que será el primero de una larga lista de gobernantes que acabarán dimitiendo! ¡Gracias! Muchas gracias porque aquí nos hacéis sentir como uno más y no como este gobierno que nos hace sentir que estamos de más difundiendo mentiras que buscan el voto más reaccionario al tiempo que esmancaran su fracaso como gestores del bien público Bueno pues yo creo que no hace falta más que mirar los medios de comunicación para darnos cuenta de que tenemos un problema con la evasión fiscal Si miramos las cifras en 2012 en España se evadieron más de 80.000 millones de euros en evasión fiscal y la mayoría la cometieron grandes empresas y grandes fortunas Nosotros desde InspirAction lo que estamos proponiendo es que se cree un registro público y accesible de los beneficiarios últimos de las empresas es decir, de los que se están realmente llevando el dinero de los que no están pagando los impuestos que nosotros estamos pagando A través de este registro público lo que conseguiremos es acabar con las empresas fantasma esas empresas que utilizan para esconderse crean una empresa que ahí aparece como un administrador que no es ninguno de ellos, crean otra empresa, después otra, después otra y les perdemos la pista Los cazafantasmas, los cazempresas fantasma lo que queremos es que se abran los nombres de esas empresas seguir la pista de los evasores fiscales y poder hacerles rendir cuentas y que paguen lo que tienen que pagar Estamos recogiendo firmas en InspirAction que la página web es www.inspiraction.org Marca el rumbo que dirige mi sendero Una brújula que llevo entre el sueño y la razón Tengo oro, un infierno y mil tesoros Tengo un roto en el ozono y una fiebre terrenal Pasen todos, todo malo Gracias por ver el video Gracias.